San Javier, tierra de tradiciones. Es allí donde existió tan precariamente ese lugar y donde él empezó a prestar los servicios al CEFAM. Él recorrió todo lo que es las postas rurales, el campo en esos años, con caminos tan, tan dificultosos, no pavimentados, pero ahí estuvo presente toda una vida. Agradecido al señor alcalde, al señor director de salud, quienes me acogieron en el CEFAM por un periodo de 27 años, de la cual tengo muy buenos, lindos recuerdos de ellos y me voy con un sentimiento grande, pero contento a la vez porque voy a preocuparme de mi familia ahora de lleno y preocuparme de otras cositas que hay que hacer por ahí. No me voy a quedar en mi casa, además soy bombero que todavía me la puedo y por ahí voy a participar más con mis amigos bomberos. Felices por la etapa que está cumpliendo y también, como dijo el señor alcalde, sentimientos encontrados un poco porque era un compañero muy agradable viajar con él, era muy ameno conversando, siempre conversando de sus hijos, aunque vuelva a salir del tema, orgulloso de ellos. Entonces, sí, no podemos evitar el sentirnos un poco tristes, pero felices por él, absolutamente. Fueron muchos años entregados al servicio y lo que se venga que sea lo mejor para él. Va a quedar un grato recuerdo en cada uno de los usuarios que atendió o cual acompañó y tanto del equipo. Hoy día creo que Francisco va a ser reconocido por sus pares, por este funcionario alegre que siempre enfrentaba sus problemas laborales con una sonrisa. Espero que eso quede y que además esa sonrisa sea quien lo acompañe en el resto de sus proyectos, porque entendemos que el final de una vida laboral es el comienzo de otra vida y espero que Francisco sepa enfrentar estos proyectos también de una manera como lo ha hecho hasta ahora en su vida laboral. Así que desearle el mayor de los éxitos en la etapa que viene y obviamente él va a sentirse pleno entendiendo que hoy día lleva una vida correcta. Estoy orgulloso por él, ya le dije todo adentro que a nombre de mi hermano estamos muy orgullosos por estos 27 años en el servicio público. La vocación de servicio que él tiene es tremenda, siempre ayudando, preocupado de ayudar a las personas, preocupándose de entregar todo por el servicio público y por entregarnos todo, que no nos falte nunca nada. Por eso estamos muy orgullosos de él y esperemos que ahora en adelante tenemos varios proyectos en mente, así que esperemos que nos resulte todo bien. Ilustre Municipalidad de San Javier Música